¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, en esta ocasión vengo a invitar a todas aquellas bandas o proyectos musicales, obviamente dentro de cualquier género del metal o del rock, a que participen o sean partícipes de un nuevo espacio, un nuevo proyecto que se va a abrir aquí en este canal, en el cual, bueno, solamente se va a estar hablando y recomendando bandas de metal de países de Hispanoamérica. Esto con el objetivo, bueno, obviamente de hacer crecer la escena en la región. El canal, bueno, de momento todavía es pequeño, sin embargo sigue creciendo y pues poco a poco su música puede irse dando a conocer. Los videos obviamente se van a quedar en una lista de reproducción exclusivamente para bandas de metal de Hispanoamérica. No tiene que ser exactamente así. Pueden estar a lo mejor radicando en otro país, pero obviamente se le va a dar prioridad a las bandas que sean procedentes de estos países, ¿no? Entonces está abierta la invitación. Aquí en la descripción del video les voy a dejar mis contactos para explicarles con mayor detalle, pero básicamente van a ser reseñas en una lista de reproducción exclusivamente para todas sus bandas. Entonces, bueno, ustedes ya elegirán si les conviene o no, si les interesa o no. Este video va a quedar en la página principal del canal para todos los que estén interesados. Bueno, ya saben, ahí se pueden contactar y a través del tiempo, bueno, ya iremos viendo cómo va avanzando esto, ¿no? Pero por lo pronto, si no eres de alguna banda específicamente y conoces algún grupo, bueno, házmelo saber para ponerme en contacto con ellos o de igual manera diles, ya sean si son tus amigos, si son familiares, etcétera, que tengan alguna banda metalera o rockera, bueno, que se contacten con un servidor y ya para ponernos en contacto y pues ver todos los proyectos que se están planeando a futuro, ¿no? Entonces, por lo pronto, bueno, sería todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.